Estamos avanzando normalmente, de acuerdo a los presupuestos que tenemos, ya se está haciendo toda la parte de la entrada, donde va a ser el bar, la boletería, o sea, la parte de la uñadaria va muy bien, estamos acopiando ya los materiales, como cielo raso, presupuestando y comprando al mejor precio, a la mejor calidad, porque necesitamos comprar la mejor calidad porque esto va a durar toda la vida, o sea, estamos empezando a recondicionar las butacas del antiguo cine. ¿Cómo va ese tema? ¿Sirven todas, la mayoría? Los materiales son restapizables y las estructuras como son de hierro, simplemente hay que enarenarlas y volverlas a pintar y ponerlas en condición. ¿Cuántas hay? Hay 390 butacas. ¿Cuántas necesitan? 400, 400 butacas, o sea, estaríamos dentro de lo normal y para ponerlas a todas iguales. ¿Eso representa un gran ahorro? Sí, claro, que representa muchísimo, muchísimo ahorro. Por ejemplo, hoy ya me empiezan a pasar los presupuestos y los proyectores de cine, porque no hay en Argentina, o sea, hay que esperar unos 120 días para que lo manden, que hacen los depósitos, y bueno, los proyectores son de última generación, son en 4K, no en 3D, porque el 3D es muy complicado y no hay tantas películas en 3D, así que me recomendaron los proyectores en 4K, que es la máxima definición que hay. Después tendrán que van a ir las películas en 4K, ¿cierto? Y bueno, bien, el cielo raso ya está adquirido, lo vamos a guardar en depósito. La semana pasada llegaron todos los de la perfilería para hacer las gradas, donde van a ir a atornillar las butacas, que ahí ya el ingeniero Altina se tendrá que poner a trabajar dentro del local este. Lo que pasa es que primero necesitamos instalar todo el cielo raso. Y bueno, ya seguimos ahora con el acortinado, todo lo que es parte acústica, el sonido ya lo tengo averiguado cómo va a ser, se va a ser un sonido de altísima calidad, de lo último que viene, o sea, de lo último en tecnología. Y bueno, avanzando, muy contentos, esperemos cerrar este año con un avance importante en la obra, y sobre todo muy prolijo y sin sobresalto, ¿cierto? Con mucho tiempo lo estamos haciendo para no cometer errores. ¿Quién se encarga de la acústica? Y de la acústica seguramente vamos a pedir el aceleramiento de Raúl Giana, que se ha hecho varias acústicas en cine y por su experiencia, y personalmente yo lo conozco como trabaja, y ustedes también por la radio, entonces confío mucho en su persona y en su calidad profesional, ¿no? Decías de las cortinas, ¿hay algo de antes o se compra todo nuevo? No, de las cortinas es totalmente nuevo, lo de antes se gastó, se pulizó, no tiene más uso. O sea, pero como no va a ser tanto la cortina, o como no va a ser como el cine anterior, que era cortina del techo al piso. Esto va a llevar un metro cincuenta, más o menos, de una alfombra, una alfombra espesa, por el roce de caminar, para que tenga más durabilidad en el tiempo, las paredes, y no se deteriore tanto la cortina. Entonces la cortina va a ir de un metro cincuenta hasta la altura del techo, con un material acústico por detrás para insonorizar bien la sala, y lograr así un sonido para cuando hay un evento en vivo, y el mismo cine, por supuesto. Para que comencemos a imaginar los colores de las butacas, colores de las cortinas. El colore de las butacas sería, ah, yo soy medio de alto, pero sé que es un rojo o un bordo, un bordo jugo. Mirar al que está el bordo antes, ¿no? Exactamente, sí, como las cortinas que estaban antes. Sí, adiós. Exactamente, así se haría entre la parte de ingreso, también va a tener detalles con el cortinado, para que cuando vos entres ya te sientas ambientado, entras a la sala del cine, bueno, te entraba lo que han hecho los arquitectos, y nos han preguntado si estábamos de acuerdo, y a mí me parece que sí, que es lo que corresponde, y que visualmente queda lindo. Hay que preguntar realmente lo que sabes. Y las butacas también, así, en rojo, y las cortinas también. Bien, ¿el piso va a tener un desnivel hacia arriba? El piso va a tener un desnivel, que son todos los materiales que llegaron de perfilería, va a ser todo el material de perfilería, de hierro, digamos. Es una estructura montada sobre el piso actual, pero no tiene que romperlo, sanado, o sea que se va a armar todo acá adentro, va todo con maderas, y arriba de la madera van todas las butacas. Y en los pasillos, en los tres pasillos principales, va a ser todo alfombrado. Entonces va a poder verse bien desde cualquier lugar. Y vos vas a arrancar desde el nivel del piso cero, hasta tener una altura de dos metros máximo, hasta el último butac. O sea que no vas a ver la cabeza de nadie, va a ser como los cine, los teatros realmente son. Viene un programa en computadora que te diseña el tipo de escalón y todo eso. Dimensiones del escenario, recordemos. Dimensiones del escenario, tenés seis metros de profundidad, por unos doce metros de ancho, más o menos. Y el escenario va a ser, o sea, cuando sea sala, proyección de cine, no vas a ver el escenario. Vas a ver solamente la pantalla del cine. El escenario va a quedar por detrás. Cuando sea teatro, se levanta la pantalla del cine, y queda toda la parte linda, que es la parte donde va el escenario, donde van los actores, los grupos musicales, todo eso. Se va a quedar bien dividido. O sea, cuando proyectemos cine, va a ser cine. Vos vas a entrar y no va a ver el escenario de atrás. Va a estar la pantalla adelante. Y atrás va a ser el cine, ¿no? ¿La dimensión de las pantallas es la que tiene el escenario? La dimensión de la pantalla es de acuerdo al projector. A mí me hicieron pasar las dimensiones de la sala, porque para comprar un projector no es tan fácil. Me hacen pasar las dimensiones de la sala, tanto de ancho como de largo, la cantidad de butacas, la distancia entre el primer butaca y la pantalla, entonces ellos calculan el lente y dónde va la ubicación del projector. Con todo eso, entre mañana y pasado, me tienen que mandar cuál es el proyecto adecuado, pero la pantalla va a tener por lo menos 10 metros de ancho por unos 4 o 5 metros de alto. Bien. Hablábamos de que se está construyendo la sala, se está construyendo el ingreso donde va a estar el bar y donde se van a exponer artesanías y demás. ¿Qué sigue? ¿La parte de vestuarios? ¿O vamos al escenario nosotros? ¿Cómo es la historia? No, no. Vamos a hacer primero la parte de vestuarios hasta que ustedes tengan acondicionado su lugar propio de la radio que realmente yo estuve viendo y va a quedar muy lindo, muy cómodo. Porque recordemos a la gente que el escenario va a estar donde estamos nosotros actualmente. Donde estás hablando vos va a estar el escenario. Y bueno, la semana que viene arrancaremos, desde ya vamos pidiendo disculpas que van a sentir martillazos y van a sentir ruidos. Pero bueno, que sepan que es para bien, para una obra importante. Que van a ser los vestuarios, los baños. ¿Cómo van a ser los vestuarios? Los vestuarios, primero se van a hacer los baños. Los vestuarios pasaría a ser en una tercera etapa. En una segunda etapa, perdón. Sería para el ya, para el dos mil. ¿Los daños para la gente o para el vestuario? Para el público general. Para el público general, para poder ya, de última, inaugurar la sala con el cine, una obra de teatro. Y bueno, pediremos colaboración a la sociedad italiana, si los actores tienen que cambiarse acá al frente por las primeras obras. Bueno, por la ansiedad que uno tiene que esto empiece a funcionar. Y después seguiremos trabajando en la segunda etapa sin afectar la primera etapa. Si va a quedar todo tan cerrado que no vamos a afectar la primera etapa que ya estamos haciendo el hall de entrada. Como vos verás, con los cimientos hechos, con todos los materiales y los muchachos realmente trabajan de sola a sola. Están todos los días trabajando y muy responsables, ¿no? La segunda etapa, ¿qué tiene? Y la segunda etapa tiene el Zoom que va al fondo, que es un salón de conferencia, de eventos, de usos múltiples, y estaría en toda la parte de vestuario y nada más todo el resto que completa el complejo, ¿no? Perfecto. Recordemos, ¿cuál es la inversión que ha hecho la cooperativa eléctrica para esta obra? La inversión inicial de la cooperativa eléctrica de esta obra, que era un ahorro que se había realizado, era de 3 millones y medio de pesos. Hasta ahora vamos muy bien con los números, o sea, estamos bien y creemos que vamos a llegar bien para la primera etapa. Y la segunda etapa será, lo que pasa es que lo que estamos comprando ahora es lo más caro. El proyecto no me anima a tirar números, pero es un asumo bastante importante de dinero. ¿Fecha probable de inauguración de esta primera etapa? Fecha probable, ojalá lleguemos en invierno, en junio, julio, agosto, para inaugurar por lo menos la sala y todo el hall de entrada. Esperemos que para esa época que esperemos que todas las cosas sigan como hasta ahora. Si todo sigue como hasta ahora por el ritmo de trabajo que llevamos y no tenemos hasta ahora ni un inconveniente ni un traspié, yo calculo que para junio, julio la sala estaría acoordinada con Silurraso, con su proyecto instalado y con su escenario hecho.